Encerrado en mi alcoba pienso en ti Pumo un cigarrillo y otro más y me estoy consumiendo En medio del silencio triste me pongo a llorar Mis amigos me vienen a buscar, me presentan amigas a montón Pero en mi pensamiento solo existen sus besos Soy esclavo de tu amor Ay amor si esta tuya mi vida porque me castiga y me haces padecer Mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón, eres tú mi razón de ser La brisa de la noche trae tu voz, percibo tu sonrisa y tu mirar Y sueño con tus besos, era un nuevo desierto Triste me pongo a llorar Ay amor no me hagas padecer, por favor no me pongas a penar Emprende tu regreso porque yo no me entiendo con la triste soledad Ay amor si esta tuya mi vida porque me castiga y me haces padecer Mi razón, mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón, eres tú mi razón de ser Mi razón, mi razón, mi razón, eres tú mi razón de ser Bueno, como sabías Que fueras mi vida Que fueras mi vida Que fueras mi vida Que fueras mi vida Gracias por ver el video.